La bebecita bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki Es media salvaje y es adicta a mi tiki Le mete link, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la catigo con mi tiki